Y con La que te cojo el corrosco A que no me lo cojas Para que me lo escondes Si yo ya te lo conozco La que te cojo el corrosco A que no me lo cojas Para que me lo escondes Si yo ya te lo conozco Yo se lo vi en la cocina Yo se lo vi en bicicleta Y se lo vi en anacleta En la piel a la moler Yo se lo vi en la cocina Yo se lo vi en bicicleta Y se lo vi en anacleta En la piel a la moler Que rico se corrosco mami Ay 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 La noche muy solito Jugaba con mi corrosco Me gustaba muy bonito Se me pareció de un rato La noche muy solito Jugaba con mi corrosco Me gustaba muy bonito No me pareció de un rato Mi amor va a ser imprudente No me hagas bien resistir Que se te puede partir Y se mentirá la gente Mi amor va a ser imprudente No me hagas bien resistir Que se te puede partir Y se mentirá la gente 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 para que me lo escondes si yo no te lo conozco yo se lo vi en la cocina yo se lo vi en bicicleta y se lo vi en maceta yo le pide moler yo se lo vi en la cocina yo se lo vi en bicicleta yo se lo vi en maceta yo le pide moler